Un camión cisterna que circulaba por la Nacional 120 a su paso por la ciudad de Urense quedó atascado cuando circulaba bajo el Puente del Milenio. El camión permaneció atrapado con la imposibilidad de circular el tráfico en sentido Monforte hasta la llegada de una patrulla de la policía local. Los agentes, ayudados por su vehículo, consiguieron retirar el camión y la circulación quedó restablecida alrededor de las 12 y media de la mañana de este lunes.